Si bien Medellín empieza a mostrar reducción en la ocupación de camas UCI y en las cifras de contagiados por coronavirus en la última semana, la Alcaldía de Medellín determinó nuevo toque de queda desde las 10 de la noche de este viernes y hasta las 6 de la mañana del sábado y en igual horario entre sábado y domingo. Y buscando que sea de forma segura, este fin de semana tendremos toque de queda nocturno, únicamente desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana de los días viernes y sábado. Restrepo explica que la intención con esta restricción por segundo fin de semana consecutivo es evitar las fiestas y aglomeraciones y mitigar el aumento de contagiados con el virus antes de la reactivación total del próximo primero de septiembre. Para esta nueva etapa es fundamental el comportamiento ciudadano, no bajemos la guardia y atendamos a todas las recomendaciones de autocuidado. No obstante, preste atención, porque durante el fin de semana regirá el pico y cédula así, sábado documentos terminados en 2 y 3 y domingo en 4 y 5. No habrá ley seca, pero está prohibido el consumo de licor en espacio público, por eso evítese sanciones. No habrá ley seca, pero se mantiene la prohibición de consumo de licor en espacios abiertos y establecimientos de comercio de conformidad con el decreto nacional 1076 de 2020. Recuerde además que desde el próximo lunes 31 de agosto no aplicará el pico y cédula metropolitano, pero no se relaje y mantenga el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado permanente de manos.